Música Yo no tengo que ver con eso, no de eso ¿Qué te dijo el dueño cuando tu...? El tipo que me vendió la pasola me dijo que no, que me vendió la pasola Me dijo yo te digo que te voy a vender la pasola porque tengo un problema Para que tu me ayudaras y le di unos mil pesos por ahí Pero los papeles estaban a nombre de una mujer Si, el me dijo que ese era de una hermana de él ¿Y ese tipo el nombre de él? Ese es un moreno que dice Mr. Choco ¿Tu lo conoces a él? Huevito un par de veces ¿De donde? De para allá de los alditos Entonces tu nunca sospechaste de que la pasola era robada? No, cuando me agarraron la preventiva me mandaron a parar y me paré en el mar ¿Y por qué estaba en Santo Domingo entonces? No, porque yo vivo allá ¿En cuándo te la digo? O sea, cuando llegué aquí ¿Qué tiempo tu tienes viviendo en Santo Domingo? Como cuatro o cinco años Entonces, ¿qué tu le pides a las autoridades? ¿Qué tu le pides a las autoridades? Que me ayuden con este caso, yo no tengo que ver nada con eso, no le he quitado nada a nadie ¿Tú tienes antecedentes? Tuve antecedentes, pero salí de Calgato porque no tuve que ver nada con eso ¿En cuánto te la dio ahí la pasola? En 12 mil pesos ¿De qué sector tu eres aquí en Macon? Te lo pido ¿Y cómo tú no diste cuenta que esa pasola no era robada? Esa pasola que vale tanto dinero No, 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 porque yo en vez de haberla compré, la pasola, porque necesitaba una muy dura No me pegaste que era robada ni nada de eso ¿La primera vez que tú hiciste negocio con esa persona? Sí, acá ahora ¿Pero te acusan de que mantiene esa práctica que ha comprado otros objetos también que ha sido robado? No, primera vez que me pasa ¿Cuál es el nombre tuyo? Cagorio control